¿Supuesto, hijo? ¿Cómo me voy a hacer de qué? Estas son imágenes de archivo de 2017, cuando fue detenido Feliciano Palma Matus, cinco años después. La historia se repite con el mismo protagonista. En horas de la tarde, personal de la Brigada Litoeconómico Metropolitana logró la detención de una persona que se mantenía en condición de prófugo de la justicia. Mientras se desplazaba en su auto particular por la ruta 68, fue detenido en el túnel Zapata. El conocido empresario y ex dueño de Los Apenco, Feliciano Palma Matus, estaba prófugo de la justicia desde octubre de 2022 por delitos reiterados de estafa contra entidades bancarias. Cabe destacar que este procedimiento investigativo se logró gracias a una exhaustiva investigación que, entre otras diligencias, contempló la ubicación, identificación de un vehículo en el que actualmente se movilizaba este sujeto. Mientras cumplía la medida cautelar de arresto domiciliario, se dio a la fuga tras conocer la condena de 10 años y un día de privación de libertad. Desarrolló una labor de seguimiento, de chequeo en fuentes abiertas y cerradas, de seguimiento a través de redes sociales. En un vehículo, camino en la ruta 68, fue interceptado por personal de la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana. Pero el nombre de Feliciano Palma lo debe recordar. Pasó a la historia delictual chilena por ser el autor de la estafa del siglo en la década del 90, una defraudación tributaria por más de 46 millones de dólares en esa época, que quedó al descubierto tras el quiebre de Loza Penco, empresa de la cual era su dueño. Y además, el imputado registra antecedentes policiales que datan del año 85, por el mismo delito de estafa. Además, registra detenciones por quiebra fraudulenta, falsificación de documento privado, fraude aduanero, falsificación de documentos privados y receptación, básicamente, entre otros delitos. En ese entonces, fue condenado a 10 años de cárcel, pero la historia se repitió una vez más, porque antes de enfrentar a la justicia y cumplir la disposición judicial, se fugó del país para establecerse en Nueva York. Pero no solo eso, lo acompañaron 11 millones de dólares, que le sirvieron para mantener una lujosa vida. Así, dos años después, fue detenido por el FBI a solicitud de la Interpol Chile, para más tarde ser extraditado y cumplir su primera condena. Pero el polémico empresario se vio envuelto nuevamente en casos de defraudaciones el año 2015. Actual causa, cinco instituciones bancarias lo acusaban de estafa reiterada, entre otros delitos económicos. Siempre declarándose inocente de los delitos que se le imputaron, incluso para la detención del 2017, fue encontrado en la casa de su madre, en la ciudad de Victoria, región de la Araucanía. No me imputan ningún delito. ¿Por qué vio de Santiago entonces? No, 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 yo, hacen siete meses. Usted veanme el mes de julio. Todas las presentaciones de Estado, todas. Del mes de julio que está en Curacauti. Él intentó esconderse en su dormitorio, debajo de un colchón, entre su cama y un mueble. A pesar de los intentos de Palma Matus, debadir el accionar de la justicia, otra vez fue detenido. El imputado pasó a control de detención y en este momento ya está cumpliendo la condena que por delitos reiterados de estafa ascendió a 10 años y un día en un juicio que fue llevado adelante por los fiscales Tania Sánchez y Marcelo Cranco. Siete meses estuvo prófugo de la justicia, el hombre conocido por ser el protagonista de una de las estafas más importantes de la historia policial de nuestro país. Ahora, con 71 años, ya se encuentra cumpliendo la condena que lo mantendrá en la cárcel por una década.